Hola, ah mira si hay, pensé que estábamos aislados del mundo y veo que no y eso me da muchísimo gusto, ¿Cómo están? Bien, bien todos, estoy aquí estableciendo comunicación en un mar de vehículos en estas fiestas decembrinas que no se explican solos, yo sé que bárbaro, es impresionante el tráfico que está presentándose en estos días, les mando un abrazo a todos, todo tranquilo, no hay grandes cosas, grandes eventos, ya todo el mundo enfilándose hacia la primera posada, les pido que tomen su Uber para que no vayan a acabar en el Torito y pásenla despreocupadamente, hay que manejar con cuidado, estoy aquí llegando a una cita que tengo aquí en Polanco, saludos Colima, cuidado, listo el chupirul, el tránsito está como para tomar café, los de Uber no conocen la ciudad, pero ahí traen su Waze, ese Waze sí sabe, y todos, todos jalan bien, me ha tocado tomar ya el Uber en París y en Madrid no, pero en París lo tomé, ya ven que se estaban resistiendo los parisinos, pues ya hay Uber, ¿qué comí? Bacalao, bacalao y un poquito de pulpo que estaba muy bueno, estoy a dieta, quiero que sepan, y ni modo, me tocó, no tienes miedo a que te asalten otra vez, pues nada más si asaltan aquí a Muelas, que ya tiene una experiencia para que lo asalten, impresionante, ha desarrollado una sangre fría total, mucho colesterol, que el bacalao, yo creo que, pues ni sé tú, la verdad, el pulpo sí creo que sí tiene mucho, ¿no? En fin, y el tema del Uber con los taxistas, se resisten, pero también tenían que actualizarse los taxistas y dar un mejor servicio, depende de cómo lo preparen, pues sí, me gusta mucho con aceite de oliva, frío, en Roma hay Uber, sí, me imagino, te abrazo, te quiero bien, yo igual, ¿saben qué? Ahora sí, perdónenme, pero como estoy transmitiendo desde mi teléfono, uy, el remitente casi no se nota, Uber en Monterrey, están muy tontitos, pues sí, no lo... Don Pedro y su cinturón, aquí está, aquí está, pulpo a la diabla, buenas noches, abrazo, desde Monterrey, el fin desde Veracruz, perdón, 38% de aprobación de Graco en Morelos, pues se me hace mucho, ¿eh? Escriban con mayúsculas para que pueda ver, gracias, es peor que Carrillo lea, un abrazo de Tus Ángeles de Mérida, ¡ay, qué lindos! ¿se acuerdan cuando nos vimos ahí en la plaza de San Pedro, en el Vaticano? ¡Qué lindos! Bueno, el otro día vi a uno de ustedes saliendo de una plática, ahí que me reuní cuando... ¿se acuerdan? ¿te acuerdas? Saludos desde Coyoacán, un saludo muy cariñoso, desde Ario de Rosales, Michoacán, al fin puedo saludarte, Tamaulipas, Torreón, muchas gracias, ¿cómo ves lo de las tasas de interés en los Estados Unidos? O sea, era lógico, ¿no? Ya no nos quedaba más que eso, mira nomás cómo se pone, ahí pasas, 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 en fin, abrazos desde Querétaro, mante con mayúsculas, ponte lentes, te quiero yo, muchas gracias, buenas noches, ingeniero, feliz Navidad, Pedro, lo mejor para ti, para tu familia, desde el Estado de México, ¿qué opinas del libro de Alfredo Jalife? Alfredo es un cuate bien pila, es una persona abusada, ¿sabes?